muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el cantante mexicano alejandro fernández donó 100 mil dólares de sus ganancias de su gira musical estadounidense a una campaña en lucha de contra de la separación de las familias inmigrantes en eeuu el llamado potrillo entregó un cheque por esa cifra a families belong together durante un concierto en los ángeles el sábado informó la campaña la música es un legado de mi familia y me causa mucha emoción el hecho de que mi gira tenga un impacto positivo en la vida de las familias separadas dijo alejandro fernández a un representante de la agencia de noticias ap gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias